Liz estudia ciencias biomédicas en la Universidad de Waterloo en Canadá con una beca de excelencia de CENACYT, experiencia que le cambió la vida. Porque me dije, ok, si yo quiero dar lo mejor de mí, este es el momento, esta es la oportunidad de poder hacer eso que siempre quise y de poder también expandir mi conocimiento para poder ayudar a los demás. Ya lleva dos años de estudio y espera lograr una especialización en fisiología. Le aconseja a los jóvenes revisar las convocatorias de becas y aplicar. Porque esto les abre las puertas a profundizar más en lo que es su carrera y también a una perspectiva diferente de las prácticas que pueden hacer, no solamente en su carrera, pero también en la población, en la comunidad y en la sociedad. El programa de becas y Faru Senacit tiene más de 700 estudiantes en Estados Unidos, España, Canadá y otros países. Hoy con la pandemia, la alerta se centra en fortalecer nuestro sistema de salud. Estamos ya haciendo las evaluaciones necesarias para determinar cuáles van a ser esas áreas específicas que debemos ir fortaleciendo. Le puedo comentar que al momento ya nosotros aperturamos una convocatoria pública sobre enfermedades emergentes, porque hay una importante corriente indicándonos que probablemente no sea solo el COVID-19 que en el futuro podamos estar enfrentando. Hay oportunidades para estudiar fuera del país y deben ser aprovechadas, advierte el médico intensivista Jorge Sinclair. Los estudiantes no se pueden quedar rezagados del nivel de evolución que están llevando los países del primer mundo o las experiencias que se están llevando en otros países. Entonces, esta es una oportunidad de oro incluso para retomar y para tomar nuevas carreras y poder apoyar a las neurociencias, a la biofísica, a la nanotecnología. Senacit cuenta con convocatorias para estudiantes de colegios públicos para que estudien en universidades de Estados Unidos y Canadá. Las áreas donde más se aplican nuestros estudiantes son las áreas de las ingenierías, las áreas de las ciencias computacionales. De igual manera, siempre el sector salud ha tenido un impacto importante. Hoy el énfasis se centra en capacitarse en salud, educación y el sector agropecuario. También se establecen convenios con las universidades públicas para capacitar a los docentes. Jenny Caballero, TVN Noticias.